Música 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 ¡Ayuda! 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 Pero llegaron los hombres con un regalo y otro amor A la gran cara de su confianza, se subervieron en alcohol Después se echaba a borrar el mismo ser que se enseñó Al mismo tiempo se hombrecía por un torero con un patador Por un torero con un patador ¿Para qué? ¿Para qué se pregunta el mismo de ayer? ¡Aquí el que hizo la frente! 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 ¡Aquí el puerto del engañador! ¡Ay, tierra mía! ¡Matadoria! ¡Tierra mía! ¿Para qué se desmoronó y no se sabe volar? ¿Para qué están los atores y no se sabe? Military Electric Loó 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 Lo 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 ¡Horique! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!